¿Con qué objeto, senador Mora? Sidente, como ya lo señaló por parte de la mesa, no se puede retirar la reserva, porque no había una reserva propuesta. Esta, que era del diputado Manuel, la vamos a votar, así que no se puede retirar ninguna reserva, a menos que la retire Manuel. Ya lo había, agradezco, a ver, compañeras, compañeros.